7 años de historia son los que tienen ya la carrera popular clásica de Cachiblanco una cita ineludible para los amantes y aficionados al deporte que cada año para cerrar su ciclo de actividades deportivas se concentran en Cachiblanco de los Arroyos para festejar esta fiesta valgaste la redundancia son más de 500 las inscripciones que hay formuladas y aquí estamos pues recibiendo a todos los participantes desde los más pequeños hasta los más mayores que hoy van a disfrutar de esta fiesta deportiva con la que clausuraremos el 2013 la primera de la carrera será la de los Benjamines están aquí ya preparados para comenzar a correr y como podemos ver tenemos una buena representación local aquí tenemos a varios niños del pueblo ¿preparados para correr ya? sí ¿estáis nerviosos? no sí, no estoy preparado porque estás venido entrenando Pedro para correr ¿cuánto vais a correr? ¿sabéis cuánto distancia vais a correr? en el distrito y da la vuelta por lo de cruz da la vuelta que no te ven en casa Pedro ¿y han sido duros los entrenamientos Pedro? a ver tenemos también a niñas Lidia ¿es la primera vez que corres en esta carrera? no ¿es otro año has corrido? ¿y qué? ¿cómo ha sido la experiencia Lidia? bien bien, ¿por qué participas? ¿te gusta el deporte? a ver también tenemos a tu hermano ¿no? ¿os habéis entrenado? ¿cómo acabamos el año pasado? la carrera bien ¿qué número? no nos acordamos no nos acordamos este año venimos a por el premio ¿no? muy bien pues venga vamos a ir colocándonos que ya mismo salimos no nos acordamos no nos acordamos primera carrera terminada la de los Benjamines tenemos aquí a más niños de nuestro pueblo a ver contadme cómo ha sido la experiencia bien bien que no hemos corrido ¿cómo? que no hemos corrido nosotros todos ¿por qué? ¿qué os ha pasado? ¿por qué no habéis corrido? ¿por qué no? ¿habéis quedado atrás? ¿qué os ha pasado? ve contadme es que no queríamos correr pero sí que tenéis los números bueno las niñas han sido más valientes ¿no? sí ¿cómo ha sido Nivea? a ver contadme ¿la salida cómo ha sido? un poquito cansada cansada es que habéis corrido muy fuerte ¿verdad? y hace mucho frío ¿os habéis entrenado? no sé no no, entonces ha estado demasiado bien ¿habéis acabado la prueba que es lo más importante? sí ¿y qué? ¿había mucho nivel? ¿las niñas cómo corrían? bueno bueno es que yo después he llegado al principio pero ya las niñas me empezaban a adelantar porque corrían demasiado rápido ¿pero qué es lo importante en este tipo de carreras? participar y la experiencia ha sido buena ¿no? bueno sí ahora coge el avituallamiento y a recargar un poquito de energía que habéis hecho mucha ¿vale? venga pues enhorabuena por participar y haber acabado la prueba 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 segunda carrera terminada a ver ¿cómo te sientes? ¿no es el primer año que viene a Castiglán? es el segundo la otra vez que de primero también y muy bien bueno ya entonces acostumbrado ¿no? dorsal 572 cuéntame ¿cómo ha sido la carrera? un poco dura un poco dura al salir porque hay una cuesta arriba muy grande y cuesta ¿y después? luego ya también nos costó menos bajar porque la cuesta baja bueno tenemos al primero al tercero se nos ha perdido el segundo a ver ¿tú cómo te llamas? yo Víctor Víctor dorsal 197 ¿de dónde vienes? de Guillena bueno cerquita conoces Castiglán así que para ti ha sido más fácil ¿no? sí a ver tú cuéntame la experiencia ¿cómo ha sido? bien ¿la gente? ¿corría mucho o qué? sí ¿mucho nivel? sí ¿cuántos años tienes? nueve nueve ¿el primer año que participa en esta popular? no el año pasado también ¿y que aún acabamos el año pasado? tercero bueno entonces nos llevamos el mismo trofeo a casa ¿no? sí ahora esperad a recogerlo ¿tienes ya ganas de subir al podio? sí y en las carreras no son solo cosas de niños también tenemos a las chicas primera clasificada dorsal 533 ¿cómo te llamas? Nerea Nerea ¿de dónde vienes tú? de San José bueno ¿por qué te decides apuntarte a la carrera clásica? de Castiglán porque me gusta mucho ¿te gusta el atletismo? ¿perteneces a un club? sí y bueno me imagino que los entrenamientos son duros aquí os vemos que tenéis unas figuras que es de envidia sí ¿cómo entrenas tú Nerea? bien ¿todos los días entrenáis y hacéis atletismo? sí y tenemos también la tercera que se llama ¿cómo? Victoria Victoria ¿y tú de dónde vienes? de Guillena Guillena viene igual que el tercer clasificado ¿conocíais? ¿perteneces al mismo club? ¿y a esto de apuntaros al atletismo ¿por qué? porque me gustaba mucho correr y este año pues decidí apuntarme al atletismo es el primer año que participas y te llevas un trofeo a casa contenta imagino ¿no? acabamos el año en condiciones pues enhorabuena a los cuatro y nada que ahora os esperamos para ver cómo retomar el torneo tenemos ahora al quinto clasificado de la general de la categoría Alevis y al primero ¿de qué? de local local David ¿tiene cuántos años? yo tengo 10 tenemos aquí un castillo blanqueño atleta 100% David y tú no solo le das al atletismo ¿no? también al fútbol ¿te gusta el deporte David? mucho bastante ¿no? y bueno esto de apuntarse a la carrera clásica popular de Castilanco ¿por qué? porque ya he estado haciendo los otros años antes y me ha gustado hacerlo y sigo haciéndolo ¿se ha apuntado mucho a gente del pueblo? no gente del pueblo creo que solo son dos o tres ¿y tú qué le dirías a todos esos amigos que nos ven y hacen deporte? porque que se apunten porque esto no es solo dos redes eso es divertirse y más cosas ¿qué destaca tú de esta carrera? ¿cómo te lo has pasado? yo me lo he pasado bien ¿complicada? un poquillo ¿por qué? porque cuando empieza la primera vuelta te quemas mucho y ya la segunda no puedes hacerlo tanto pero tenemos aquí unos atletas que son vamos además te he acostumbrado a entrenar ¿no David? con el fútbol yo entreno en el fútbol y no no te ha costado mucho ¿verdad? no ¿vas a repetir? sí ¿seguro? bueno pues enhorabuena David y ahora mismo te vemos en el podio esta carrera popular que llega a su séptima edición no se concibiría tampoco sin la ayuda sin la ayuda y la colaboración de muchos vecinos del pueblo que cada año pues se involucran de una forma o de otra en la carrera y echan una mano para que salga adelante aquí tenemos como siempre en este punto de la Plaza Amarilla pues a esas colaboradoras que nos faltan en cada edición y que bueno pues se encargan de lo que es el habituallamiento ¿cuántas bolsas habéis preparado? pues si no me equivoco hay unas 700 bolsas 700 bolsas más de 500 inscripciones y bueno ¿qué llevan esas bolsas? pues la de los niños llevan chocolate llevan fruta y llevan refresco y agua y la de los mayores llevan un chocolate y un tarro de miel una cerveza la fruta y el agua tenemos que destacar pues que no solo colaboran vecinos del pueblo sino que también es muy importante destacar la colaboración de esos patrocinadores que de un modo u otro pues donan parte de los productos como pueden ser cervezas que decimos la marca Virginia Cruz Campo Cruz Campo miel con lo que es la miel que es de aquí del pueblo y el chocolate también es de los patrocinadores que es de Kinder y que bueno pues también hacen posible que la carrera siga adelante Virginia ya han pasado buena parte de corredores ¿no? sí ya han pasado creo que todos los niños están terminando de pasar ahora y ya falta esperar a los grandes que empiezan a las 12 ¿y qué tal? ¿cómo es la respuesta? ¿cómo vienen? estupendo además los niños somos educados siempre las gracias y siempre están muy bien y además vienen muy ordenados vienen en fila estupendo Virginia ¿por qué cada último domingo de diciembre cada último domingo del año os animáis a participar y a echar una mano? nos queda otra ¿no? aparte de que no nos queda otra no aparte siempre un rato una forma de echar la mañana que para quedarnos en casa pues estamos aquí echamos una mano que siempre hace falta pues muchísimas gracias aquí tenemos todavía gente que quieren entregar pues su ticket para recibir su habituallamiento y nada que paséis la mañana dentro de lo que cabe lo mejor posible venga muchas gracias nos acercamos ahora a la zona donde están cogiendo todos los dorsales donde estamos recepcionando a las personas inscritas Ángel ¿cómo va el tema? va muy bien muy bien bueno cerramos al final ¿con qué número exacto de inscripciones? pues hay unos 600 corredores ¿cuántos? 600 corredores 600 corredores que hayan llegado ya aquí estarán casi todos unos 500 unos 500 bueno y la gente ¿cómo vienen? vienen con ganas de correr y... con muchas ganas a pesar del frío pero con muchas ganas de correr ¿algún punto lejano? Ángel ¿desde dónde vienen? mira vienen de Cama vienen de Torre Blanca vienen de Esquivé vienen de un montón de... ¿y de fuera de la provincia? ¿hay alguno de fuera de la provincia? ¿de fuera de la provincia hay alguno de los dolores? 230 sí hay muchos ¿de dónde? Córdoba Huelva Málaga claro y Saharaui Saharaui también uy otros años han ganado Saharaui portugueses también bueno si es que la clásica de Castro Blanco ya es toda una cita increíble es única aquí en la provincia muy bien te dejo que ofeo muy atardeado pero tenés nada venga que tenéis los últimos dos sales venga gracias aquí a un club que cada año no sé cuándo lo hacéis pero lleváis el premio del club más numeroso que participa en lo que es la carrera popular además tenemos también que hablar de ellos porque vienen colaborando con el ayuntamiento en el área de deportes prueba de ello la celebración del primer ultratray ustedes habéis decidido celebrar esa prueba aquí con la colaboración del ayuntamiento y ahora os toca a ustedes colaborar en esta prueba porque venís ¿cuántos venís a esta edición? pues creo que venimos a esta edición unos 40 aproximadamente junto con niños y adultos bueno ¿qué visión tenéis ya de Castiblanco? porque ya es vuestra segunda casa ¿no? la verdad que sí la verdad que nos tratáis tan bien en este pueblo en Castiblanco que estamos encantados de venir todos los años aquí a vuestra casa con el número que me has dicho me imagino que os volvéis a llevar volvéis a subir al podio o volvéis a llevar el trofeo esperemos ¿no? no lo sé la verdad que parece que sí pero vamos que si no también hay grandes clubes aquí que se lo pueden llevar porque también vienen muchos corredores ¿cuántos años venís participando aquí? ¿los siete? los siete de las ediciones y a ver contadme ¿por qué repetís? pues porque ya te digo nos tratáis muy bien la carrera es muy bonita es dura a la vez bonita y dura y por eso estamos aquí todos los años ¿qué es lo que destacáis de esta prueba? pues el ambiente que hay aquí con las personas que están aquí animándonos y por supuesto el recorrido está muy bien ¿qué pensáis que bueno el ayuntamiento continúe manteniendo este tipo de pruebas y también le den lugar pues no solo a los deportes habituales sino a un deporte como el atletismo? es importante que siga apostando los ayuntamientos en este caso Castiblanco al atletismo porque no tiene una difusión como el fútbol pero es muy muy importante que se le dé esa difusión a este pueblo al atletismo ¿tú qué pronósticos has desde este año? ¿cómo piensas terminar? yo terminarla nada más terminarla nada más echar ratito con mis amigos ¿corriste el track? lo organizamos nosotros yo no lo corrí pero el año que viene sí lo hago bueno pues después de esos 111 kilómetros 8 kilómetros y medio en 10 minutos estamos aquí cerca de 10 minutos bueno pues enhorabuena por venir otra vez gracias por estar aquí y que gane el mejor por lo menos que os esperemos ver en el espacio y un cogiendo y alzando ese trofeo por el número muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis venga hasta luego hasta luego y alzando ese trofeo y alzando ese trofeo un看TV ee Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Muchísimo y seguirá siendo una de nuestras apuestas durante el año que viene, durante las ediciones que podamos llevar a cabo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, participo que soy de aquí, hombre, y el ayuntamiento colabora conmigo en lo que es el tema de ciclismo y eso, y me gusta la carrera y me gusta participar, claro está. David, aquí entre nos, ¿vienes a participar o llevarte el trofeo? No, vengo a participar, yo sé que esto no es lo mío, yo vengo aquí a complementar mi pretemporada que estoy haciendo para ciclismo y no, yo sé que no es lo mío y es una base que estoy haciendo. Bueno, pero si nos llevamos el trofeo y subimos al podio, mejor que mejor. Ese es el bichito que siempre ha todo competido, pues nos gusta, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a ustedes. Hemos hablado con el tercer clasificado a nivel local, David, ahora pasamos al segundo, dice Quiel. El año pasado también te entrevistamos. Correcto, segundo también. Segundo también, repetimos, bueno, ¿cómo se consigue? Pues nada, aguantando todos los años al mismo ritmo e intentando coger al campeón ese que está por ahí. El año que viene voy a por ti. ¿A quién? ¿A Mauri te refieres? A Mauri, claro. Ahora intentaremos pillarlo también porque ha batido un récord, pero bueno, Ezequiel, ustedes no habéis acabado nada mal. Los años pasan, así que es difícil ir manteniéndose en tiempos. Bueno, la edad, la verdad que sí influye, pero lo que influye es el entrenamiento y el esfuerzo y hay que seguir mejorando para intentar meterse en el puesto de cabeza. Ezequiel, ¿cuántos años llevas participando en esta carrera? Este es mi segundo año. Tu segundo año, los dos años has subido al podio, me imagino que es un orgullo, ¿no? ¿Y más en tu pueblo? Hombre, en mi pueblo siempre es una alegría correr y dar a conocer que la carrera y las cosas es importante. ¿Qué te llevas de esta séptima edición, además del podio y el premio? La verdad que el esfuerzo que he tenido que hacer para aguantar el ritmo de carrera. El nivel este año ha sido increíble, mucho más fuerte y la verdad que mucha satisfacción por correr con tanto nivel en Castiglano. ¿Estarás en la octava edición? Seguro, eso seguro, vamos. Esperemos que sí. Claro que sí, ya todos los años, que eso pueda. Enhorabuena Ezequiel y nada, pues a seguir entrenando, que el ritmo no baje. Perfecto, venga. Muchas gracias. Hablamos ahora con Mauricio Castillo, primer clasificado de la general de esta séptima edición de la carrera popular clásica de Castiglano. Mauricio Castillo es cubano y bueno, pues un profesional del atletismo, ¿verdad? Sí, sí. A ver, cuéntanos un poco tu trayectoria. Bueno, yo soy cubano, sí, como bien dice usted. Corro 800 y 1500 metros. Soy, bueno, en Cuba tengo récord en los 1500 metros absolutos, con 3.35.03. Tengo una mejor marca en los 800 metros, 1.44, 1.89. Tengo récord junior también en media maratón, con una hora 7 minutos. 5000 metros planos, con 14 minutos 11 segundos. Bueno, un currículum que no me lleva. Sí, soy campeón panamericano, es decir, en la parte de América, está América, ¿no? Que se hace un campeonato con los de América. Es como si, decirle aquí los Juegos Europeos, son los países de Europa, entonces ahí es América. Yo soy campeón panamericano, junior. Soy campeón centroamericano en los 1500, así como en los Juegos Centroamericanos. Yo corrí media de bronce en los 1500 y 800 metros planos. Y nada, vivo aquí en España desde el 2010. Incluso tienes un club de atletismo, ¿no? Sí, tengo un club de niños chicos, de atletismo, que comenzamos a partir de septiembre. Y bueno, tengo buenos alumnos. De hecho, hoy uno logró el segundo puesto, de los más pequeños. Y bueno, bastante bien. Mauri, ¿qué es lo que te ha traído hasta aquí, hasta Castiglancos hoy? Bueno, hoy tenía que rodar como parte del entrenamiento. Y bueno, ya que estaba la carrera esta, aproveché y como venía el compañero mío, que entramos juntos a meta, y hemos hecho la carrera juntos todo el tiempo. Y entonces decidí venir y rodarla con él aquí hoy. Mauri ha entrado en el minuto 27, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué me destaca de esta carrera? ¿Tú que estás acostumbrado a correr? Bueno, esta carrera es demasiado dura, demasiado, demasiado. Y lo está diciendo un profesional, ¿eh?, del atletismo. Sí, es que tiene unas cuestas muy altas y tiene bajadas muy pronunciadas. También hay que tener mucho cuidado porque en estas mismas bajadas puedes tender a lesionarte debido a la fuerte pendiente descendente. La rodilla sufre demasiado y bueno, hay que llevarlo lo mejor posible. ¿Algún tramo que hayas dicho más complicado que otro? Sí, la cuesta esta al principio, que estaba por aquí. ¿La de la residencia? Esa, esa, esa es demasiado fuerte. Yo pienso que si estuviera en la organización trataría de... De evitarla, ¿no? De evitarla, sí. ¿Y el nivel de los corredores? No, no, bueno, había mucho nivel de parte de los corredores. Estaba Jesús Brenes, es del club Nerja, es de Aragal. Estaba el Sergio, que es cuarto del mundo en duatlón. Había, bueno, el Bobito, que cogió tercero, que también es muy bueno. Viene un chaval que viene joven, que viene subiendo. ¿Algún secreto para poder hacer un récord de 27 minutos en una carrera como esta? Bueno, nada, yo puedo entrenar y entrenar. Entrenar y entrenar. Claro, todo el mundo no puede ser un corredor de élite y bueno, cada uno de una forma u otra hace su propio récord y se satisface consigo mismo. ¿Te esperabas llevar el premio? ¿Eh? ¿Te esperabas llevar el premio? Bueno, en estas carreras suelo siempre estar ahí entre los primeros, así que... Sí. Bueno, pues esperemos que la octava también participe y esté aquí con nosotros, Mauricio. Bueno, vamos a ver a él cómo viene el año que viene. La experiencia ha sido buena, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por dejarnos entrevistarte estos minutos y enhorabuena, ahora queda subir al podio y recoger el premio. Muchas gracias a usted y feliz año nuevo. Muchas gracias. No hay nada. Van llegando todos los corredores acompañados de sus familiares, porque hoy es un día grande en Castiglán con el que no solo tenemos a los 500 corredores, sino que estas personas vienen acompañados, pues, de las mujeres prácticamente casi todos. En familia. Que son las que se encargan de animaros, ¿no? La verdad que sí, nos ha aplaudido cada vez que hacemos una cuertecita. Bueno, tenemos aquí a hijas, me imagino, ¿no? Hijas. ¿Mujeres? Mujer, yerno, hermano, hijo. Bueno, ¿qué grupo? Mi cuñada, mi sobrino y los nietos. ¿Venís de la Rinconada? De la Rinconada. ¿Cuándo habéis venido? Pues la verdad, yo creo que habéis venido aquí. Los que estáis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Un buen grupo. ¿Cómo hacéis esto de apuntaros a la clásica de Castiglán? Pues la verdad es que yo llevo dos meses motivado, bueno, llevamos los dos dos meses motivado y cada vez nos metemos por internet y cada vez que vemos una carrera popular a Castiglán, nos apuntamos, pues allí vamos. Nos estamos un poco muy lejos. Acabamos de hacer la de Castillo de las Guardas, que es bastante dura, que esta también ha sido una mijita dura. Una mijita bastante, ¿no? Sí, una mijita dura, pero aquella para mí ha sido peor, la de Castillo de las Guardas, muchas cuestas. Y bueno, pues, el Shardy está aquí ahora y disfrutar lo máximo posible. ¿Cómo hemos hecho la prueba? La prueba bastante bien, me he superado, me he superado. ¿La has superado? ¿Qué número hemos acabado? El 161 en general. Y vino porque eran 500, así que no, ha estado nada mal. Y la segunda vez que corro creo que está bien. ¿Y aquí tú en qué categoría has participado? La misma, senior, los dos. Senior, los dos. ¿Y tú qué? ¿Cómo has ido? Yo la 139. Bueno, no ha estado nada mal. Basta un poco mejor. ¿Qué destacáis de la prueba? Un poquillo dura, pero bien. Aparte de la primera cuesta, ¿no? Cuesta es dura. ¿Bastante dura? Sí, bastante. Tenemos por aquí, creo yo, que también un cuarto, ¿no? Sí. A ver. Este sí es un cuarto. Este es de la categoría, ¿cuál? La primera vez que... Alevín. Alevín, me imagino que ese es tu padre, ¿no? Por lo bien que hablan. No, tu tío. Tu tío, ya se nota que aquí hay algún parentesco. La primera vez que corre y número cuatro, bueno. ¿Eso cómo no se consigue? Sí. ¿Ha sido dura la carrera? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, que había nivel o no. ¿Los compañeros cómo eran? Duro. Duro, fuerte. ¿Tú te esperabas a llevarte el cuarto premio? Yo no. Yo no, pues entonces, aunque no vamos a subir al podio, pero el orgullo de haber quedado los cuartos nos lo llevamos a casa, ¿verdad? Sí. Que ya es mucho. Y por aquí... ¿Y este es medizo? ¿Este es medizo? ¿Con acá es? Yo no, yo no. Por aquí, ¿cómo vamos a acabar? Este es medizo, lo que pasa es que es padre de una y madre de dos. Yo es que no ha participado. ¿No ha participado? Bueno, ¿y tú? Yo, yo era 16. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien. ¿Contento de participar? Sí. Pues os volvéis a la algaba con un récord, haber terminado la carrera, que ya es mucho, ¿verdad? La rinconada, perdonad. Que os volváis a la rinconada con el récord de haber acabado la carrera, que ya es bastante. Bastante. Pues nada, es que el año que viene volváis, que os esperamos. Gracias. Gracias. Pues ya ha terminado de llegar los últimos corredores a la meta, ahora vamos a proceder a lo que es la entrega de premio. El encargado va a ser, como es habitual, el alcalde de Castiblanco, el segundo Benítez. Clausuramos así en el 2013 y lo hacemos a lo grande, la plaza repleta de corredores, de familiares y Castiblanco de los Arroyos una vez más festejando el deporte en su pueblo. Pues sí, ya celebramos la última prueba, ha sido un otoño-invierno muy interesante para nuestro municipio en relación a ese afán de intentar organizar actividades que traigan gente de otros municipios a nuestro pueblo y de dar a conocer y promocionar Castiblanco de los Arroyos y lo que somos. En esta ocasión, el día de hoy es a través del deporte, igual que no hace mucho con la celebración de la Ultratay, de la BTT, ya anunciamos que íbamos a tener un otoño muy entretenido con respecto a las actividades deportivas y bueno, la verdad que es una maravilla ver cómo cada vez hay más participantes y cada vez Castiblanco se está situando como referente a la hora de la organización de este tipo de pruebas deportivas. Segundo, esto comenzó hace siete años, ¿cómo comenzó? ¿imaginabais que iba a tener una trayectoria como está teniendo? Pues bueno, nosotros siempre uno tiene la ilusión de que las cosas salgan bien y de que sobre todo tenemos el afán de que poco a poco ir mejorando cada una de las actividades que se van organizando. Es cierto de que el hecho de que año tras año la organización vaya siendo buena hace también de que cada vez las pruebas sean cada vez más conocidas y que cojas ese caché que se necesita para que los corredores tengan la ilusión de venir aquí a correr. Hay que decir que es evidente que la celebración de la Ultratay ha sido muy importante para el municipio porque le ha dado mucha publicidad a nivel de toda Andalucía. Hemos contactado con un grupo, con un club que es los Lentos de Torreblanca, que la verdad que son un grupo de gente impresionante que te pone en contacto con esos aficionados que necesitan todo este tipo de pruebas para que puedan venir a Castiblanco y se va viendo que poco a poco cada vez son la gente que sitúa a Castiblanco más en lo que es el panorama deportivo provincial y nosotros estamos encantados. Y eso es evidentemente el resultado del trabajo de muchísima gente, que es lo más importante, siempre lo digo, lo que da resultado el trabajo en equipo. Y hay mucha gente, ya no solo de nuestro municipio, del ayuntamiento, nuestro coordinador de deporte, el concejal, las personas que trabajan en el ayuntamiento, ya no solo son la gente de Castiblanco, que tenemos la obligación de trabajar y de luchar por que las cosas salgan bien, sino que ya hacen suyas estas pruebas por la gente que nos visita y que colabore, que participa con nosotros en estas actividades. Y eso pues se transmite y al final pues da sus resultados, que es lo importante. Segundo, ¿cómo se presenta este 2014 a nivel deportivo? Pues bueno, nosotros vamos a seguir apostando, como todo el mundo sabe, por las escuelas deportivas, vamos a seguir organizando las distintas pruebas deportivas que tenemos ya referenciadas a lo largo del año. Precisamente, bueno, hoy están ya los lentos de Torreblanca, pues bueno, anunciando lo que es la segunda Ultratrail Sierra Norte, que bueno, acabamos de terminar esta y ya se está trabajando y se está intentando de organizar la siguiente. Y bueno, intentar por supuesto de estar a la altura y de dar ese pasito hacia adelante y de mejorar, siempre esas ganas de hacer las cosas cada vez mejor. Si no se tiene la ilusión de mejorar las cosas, pues bueno, la verdad es que se entra en la monotonía y bueno, el resultado pues al final pues baja, desciende. Nosotros vamos a seguir trabajando. Me gustaría también, por supuesto, felicitar en el día de hoy a todas las personas que han participado y que han colaborado con nosotros, a todos los patrocinadores, a Cruz Campo, a la Diputación Provincial de Sevilla, a todas y cada una de las personas que hacen posible que esto se celebre hoy. También, por supuesto, al cuerpo de voluntarios de Protección Civil, que bueno, han venido más de 20 voluntarios de otras localidades, lo que bueno, dice mucho de ese sentido de la solidaridad y de ser voluntario y de apoyar y ayudar a los eventos sin pedir nada a cambio. Y nuestro municipio pues también se está convirtiendo en referencia en eso. Y por último, pues mis más sinceras felicitaciones a todos los vecinos, a todos los castiblanqueños y castiblanqueñas que han participado de la prueba, ¿no? Que lo más importante no es solo el hecho de que vengan mucha gente a participar, sino que esto pues se promocione a nivel local y que cada vez sean más las personas que participan de este tipo de eventos. Me gustaría felicitar muy especialmente también a las personas que participaron en la Ultratalle Sierra Norte, a Isabel, a Ibañez, a los hermanos sevillanos, a todas las personas que también proyectan y reflejan que nosotros somos capaces, ¿verdad?, de conseguir lo mismo que cualquier otro que sea de otro municipio, ¿no? Y también, por supuesto, a todos y cada una de las personas que de aquí del pueblo han participado de esta carrera y que hacen que los más jovencitos pues tengan esa ilusión de mejorar y de afianzarse en los retos que les va presentando la vida, ¿no? Segundo, ¿tenemos la octava edición de la Carrera Popular Clásica de Castiblanca? Sí, sí, por supuesto. Nosotros vamos a seguir con la Carrera Popular y vamos a seguir con todos los eventos que estamos organizando. Y una prueba clara es que tenemos aquí ya el folleto de la segunda Ultratalle Sierra Norte y vamos a seguir trabajando por el deporte y por promover la vida saludable y por intentar promocionar nuestro pueblo a través de nuestro entorno natural y también muy especialmente a través del deporte, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito, muy interesante y que tenemos que aprovechar este, bueno, este camino que hemos iniciado y tenemos que intentar seguir apostando por ello sin duda, ¿no? ¡Gracias! 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 Chau. 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 Una vez se han entregado los trofeos, cerramos esta séptima edición de la Carrera Popular Clásica de Castriblanco. Éxito de participación, éxito en la organización y ahora, como ya han dicho las autoridades municipales, a pensar en el 2014 y en el gran recorrido que tenemos por delante con las actividades deportivas a nivel local.